¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amor y le fallaron Ojitos secos de todo lo que lloraron Pero ella no se rinde Sonríe aunque le duela Porque personas como ella ya no quedan Todos quieren pata, otros quieren fama Un amor superficial Pero ella quiere calma, no dañar su alma Nunca se olvida de lo real Un corazón como el tuyo está en extinción Un corazón como el tuyo está en extinción La favorita de Dios, la favorita de Dios La favorita de Dios, la favorita de Dios Uh, con esa actitud nadie la merece El que la quiera que rece Porque ella es luz, hay nada que ver No está a tu alcance La nena es un ángel Todos quieren plata, otros quieren fama Un amor superficial Pero ella quiere calma, no dañar su alma Nunca se olvida de lo real Un corazón como el tuyo está en extinción Heaven wants to start 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 to ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.